El problema que sufre Adela González en vida personal desde que presenta Sálvame. El fichaje de Adela González le vino como la seda a Sálvame. La incorporación de la periodista vasca, que venía de hacer otro tipo de periodismo más serio, funcionó muy bien en el espacio de Telecinco. Ya que Adela es una mujer rápida, buena con los chistes y con mucha escuela detrás. Rápidamente entendió el lenguaje del programa y la manera en la que se hace uno de los formatos más complejos de la televisión. Debido a la variedad de temas que se tratan y a la cantidad de horas que se pasan los colaboradores en directo. Desde hace un año, la presentadora viaja casi a diario desde País Vasco, donde vive con su marido Miquel y su hijo, hasta Madrid, donde presenta el programa del corazón. A pesar de la dureza que le supone pasar tantas horas en carretera o no ver a sus familiares durante días, González siempre se ha mostrado muy agradecida con la oportunidad de la cadena y por la confianza que depositaron en ella a la hora de presentar un programa como Sálvame. Uno de los momentos más especiales que ha vivido Adela en Sálvame fue cuando, el día de San Valentín, el colaborador Kiko Hernández le preguntó que cómo había celebrado ella el día de los enamorados. La presentadora contestó diciendo que tendría que esperar al fin de semana para celebrarlo. Pero que para ella la distancia no es el olvido. Debido a los comentarios de broma de sus compañeros criticando que no hiciera nada especial. La periodista no se aguantó más y reveló la sorpresa que le tenía preparada a su marido, no os quería contar nada pero lo voy a hacer. Y mirando a cámara soltó, Miquel, llegó en una hora, consiguiendo un gran aplauso del público. En el año 2020 falleció una hija de Adela González con tan solo 8 años de edad. La pequeña. Que sufría un sarcoma de Owing, no superó el cáncer que también le arrebató la vida a Elena Huelva. En ese momento, fue González quien anunció la triste noticia a través de Twitter, estamos abrumados por tantas muestras de cariño ante la pérdida de nuestra sirenita. Queremos agradecer a todos los espectadores que me han enviado su cariño porque, después de tanto tiempo, me consideran parte de su familia. Desde este momento, tanto Adela como su marido Miquel luchan a diario por visibilizar el cáncer infantil y por mostrar la importancia que tiene la investigación de esta enfermedad para que se encuentre un remedio lo más pronto posible y nadie más tenga que pasar por el sufrimiento que ellos experimentaron.